Panorama llegó a Tarapoto. Pasado el tiempo y todos tranquilos, el parte policial del accidente revela varias sorpresas. Según los informes médicos del accidente de aquel día, al lado del congresista Reategui también iba Víctor Noriega. Sin embargo, Víctor Noriega no trabaja para el Congreso de la República. ¿Qué hacía entonces Víctor Noriega en la camioneta pagada por el Congreso de la República para la Semana de Representación? Noriega es precandidato fujimorista a la presidencia de la región y visitaba pueblos con el carro pagado por el Congreso. Si usted no trabaja en el Congreso, ¿qué hacía ahí? No, yo tampoco desconozco todo eso. Yo soy médico. Yo he trabajado, trabajo en el Ministerio de Salud. Yo soy decano del Colegio Médico. La pregunta es ¿qué hacía ahí? Y la parte de salud, siempre me gusta viajar por los diferentes lugares, porque como sanmartinense que soy, preocupado siempre por la salud de nuestros... La pregunta es ¿qué hacía ahí? La pregunta es ¿qué hacía ahí? Claro, pero ¿quién lo llevó? ¿Quién le dijo su bebé? ¿Quién fue? ¿Por qué estaba ahí? No, en ese viaje estuvimos con el congresista Rolando, ¿no? Reategui señala que lo lleva porque necesita un médico. Ojo para él en el viaje. Víctor Noriega. Reategui. Reategui. ¿Es su primo? Es mi pariente. Primero no confundimos una semana de represión con una cosa de hacer campaña política. ¿Pero no lo lleve, pues, entonces? No, yo lo tengo que llevar. Si tú te vas, son zonas muy lejanas. Entonces yo llevo como médico y siempre lo he llevado. Antes de que él sea precandidato, en cuatro siempre lo he llevado a todas partes. Cualquier problema de salud de alguien. Yo siempre llevo un médico a todas partes. Para el grupo, para ustedes. Para el grupo y para mí. Pero la campaña del pariente sería solo una anécdota. El alquiler de la camioneta durante varios años sería la madeja a seguir. Ni siquiera por cortesía, preguntar qué fue, o sea, nada. O sea, pasó y chao. ¿Cuánta plata habrás perdido por esta situación? Total, como unos 22 mil dólares. Yo tengo que buscarlos, llamarlos, tratar de ubicarlos. No puedo. Les mandé carta notarial. Tampoco. El empresario Tuesta arregla su camioneta solo con su dinero. Reate jura que su asesor personal sí llegó a un acuerdo con él. Mi asesor llegó a un acuerdo con él. ¿Es la versión de su asesor, dice? Esa es la versión y lo tengo que creer en absoluto. Después del accidente ellos se programaron todo un programma de pagos. Primero cinco mil dólares y luego creo que mil dólares mensuales. El empresario reniega de lo que para él es una mentira, pero lo que más le duele, de acuerdo a lo que dice, es que a pesar de que alquilaron su camioneta solo un día, el día del accidente, se hayan llevado una factura por cinco días completos de alquiler, sin pagarle ni un sol. Les entrego, esta factura les entrego. Ya, ok. Les entrego y creo que el interés era la factura, porque de ahí se olvidaron. Si usted no trabaja en el Congreso, ¿qué hacía ahí? Yo soy médico, yo he trabajado, trabajo en el Ministerio de Salud. Yo soy decano del colegio médico acá. La pregunta es ¿qué hacía ahí? 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 Y la parte yo de salud, siempre me gusta viajar por los diferentes lugares, porque como sanmartinense que soy, preocupado siempre por la salud de nuestros... ¡Imbécil!